Conoce cómo será el gran final de Mujer de Nadie y lo que ocurrirá con los personajes en el cierre de la historia. Solo faltan dos capítulos para conocer el final de Mujer de Nadie, la que también se transmite por Univision con pocas semanas de diferencia al aire. En el capítulo más reciente todo comenzó a resolverse de una manera ágil, pues Lucía le confiesa a Fernando que Valentina es su hija y que aún lo ama. Isaura pide perdón a Lucía y revela por qué la apartó de su bebé. Además, la venganza de Lucía está a punto de llegar al último de su lista, Rafael. Pues aunque vemos en el avance que estaría apuntando a Rafael, tudo mucho que le dispare y también presiento que es aquí donde Alejandra y Rafael se enfrentan y Alejandra muere defendiendo a Lucía y a su nieta. Veo que la peor decisión de la vida de Leonardo fue aliarse con Rafael. Y todo indica que por culpa de su ambición morirá al igual que la versión original. Ojalá cambien algunas cosas porque al final de Amarte es mi pecado no fue de mi agrado, pues fue un final predecible y vacío. Se me hizo totalmente predecible. No hubo sorpresas. La muerte de Paulina era demasiado obvia. Debieron buscar un recurso más impactante que unas simples tijeras. Me pareció absurdo que Casilda decidiera irse de repente con el trailero a pocos días de la muerte de Leonardo que se supone que fue el amor de su vida. Mientras que el final de Isaura no me pareció tan impactante, ya que ni siquiera supimos si realmente murió o no, alguien pudo llegar y abrirle la caja del trailer. Su destino no me pareció original. Al parecer en las últimas escenas ocurrirá un lapso de tiempos como la versión original en el que pasa un año después y los protagonistas se reencuentran en una iglesia y ya sin impedimentos se unen para amarse libremente. Marcus Ornellas reveló un poquito del final y adelantó que el cierre es un capítulo perfecto que le da un desenlace a cada historia, aunque también es una montaña rusa de emociones. Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.